Buenas tardes, un inmenso placer una vez más compartir con cada uno de ustedes un tutorial. En esta ocasión vamos a desarrollar lo que es la tarea del módulo 4, Crea tu espacio de la clase virtual. Mi nombre es Neemías Severino de la Cruz, profesor de inglés y francés del Centro Educativo Profesor Juan María de Jesús Villanueva, ubicado en el municipio de San Gregorio de Ligua, provincia de San Cristóbal, distrito educativo 0407. En estos momentos yo quiero que presten mucha atención a las evidencias y las actividades que he ido realizando tomando como base la plataforma Google Classroom. Como podemos apreciar lo que es la primera evidencia, podemos ver el aspecto o el área de novedades donde refleja el nombre del curso, como podemos ver aquí, curso de inglés básico en AFOCAM y en la parte de abajo podemos ver las actividades que he ido subiendo conforme a los parámetros y las exigencias de la tarea que estamos desarrollando. La evidencia número 2, podemos verificar o observar lo que es el área Trabajo en clase, donde podemos apreciar cada una de las actividades que yo he ido subiendo conforme a lo que se está pidiendo en la tarea. En la evidencia número 3, estamos en lo que es el área de personas, que según el requerimiento, según lo que se pide en la tarea, es indispensable que nosotros podamos insertar o inscribir tres personas dentro de la clase de Google Classroom. En este caso yo lo hice, tres personas, aquí tenemos Omar Díaz, Francisca de la Cruz y yo en mis rojas. Como podemos visualizar aquí, ya Omar recibió o aceptó mi invitación para formar parte de esta clase. También podemos ver aquí la parte de los profesores, el nombre de Neemías Severino, quien les habla en estos momentos. La evidencia número 4, estamos en el área de las calificaciones, de las actividades que yo subí, Omar llenó una de ellas y por ende fue calificado con un 10. Lo hice de esa manera porque es importante y imprescindible que nosotros veamos ese espacio para ver cuándo los estudiantes inmediatamente envían sus tareas, de qué manera o en qué renglón pueden presentarse lo que son las calificaciones. La evidencia número 5, ya estamos aquí describiendo según la tarea lo que es una rúbrica de evaluación con un documento de Google Doc que se trabaja en línea. Aquí están los requerimientos y los criterios en el cual vamos a evaluar esa tarea. Podemos verificar aquí también lo que es un video de Indefinite Articles y también el video que se creó en la actividad pasada cuyo parámetro o cuya exigencia o lo que se pide la tarea también que la podamos subir. En la evidencia número 6, aquí tenemos lo que es Google Fotos, que es parte de la tarea en la cual debemos subir en la plataforma. Aquí tenemos un álbum familiar, creo que es Google Fotos y es parte de la evidencia número 6. En la evidencia número 7, tenemos aquí la hoja de cálculo de Google. La actividad que yo hice con el mismo fue crear notas de primer semestre con los estudiantes a secreturas y sus notas correspondientes a las distintas áreas del saber. Le puse una pregunta a quién tiene la calificación más alta para que las personas busquen sus notas y puedan investigar y de hecho responder quiénes fueron o quién fue la persona que tuvo la calificación más alta. La evidencia número 8 y la última es un examen en Google Form. En esta ocasión yo trabajé con un examen de selección múltiple basado en los artículos indefinidos, que es un tema gramatical que está contemplado en mi planificación en el cual ya en actividades anteriores lo he subido a la plataforma. Pues hasta aquí mi parte. Yo espero que estas evidencias, yo espero que este video les puedan servir de mucha ayuda, ya que Google Classroom es una de las mejores plataformas que existe hoy día en el cual nosotros podemos utilizar de manera efectiva y de esa manera nosotros poder desarrollar las competencias y los indicadores de logros de cada uno de nuestros estudiantes de una manera fiaciente y acorde al currículum dominicano impartido por el Ministerio de Educación. Pase el resto de la tarde.